Hola a todos, esta vez le toca la review a mis altos elfos, es una review que me ha costado bastante de hacer, la verdad, porque me la he leído como 10 veces, y no es broma, 10 veces poco a poco, luego me leí la review de, bueno, la review, me repasé con elfos oscuros, me deprimí bastante, o sea, puse a vender mis altos elfos en ebay, lo que pasa que ya he cancelado la solicitud, y vengo de testearlos con los silvanos, que, hostia, como están los silvanos, eh, mal. Y la verdad es que, bueno, he intentado sacar, o sea, he intentado que no sea todo tan negro, y le he dado muchas vueltas, he testeado cosas, a ver qué tal, y bueno, es ligeramente mejor de lo que, de primeras impresiones que iba a subir, o sea, es algo más alentador, pero no demasiado, es decir, creo que hace falta revisar al libro en sí. Pero bueno, dado esto, también añadiré que, bueno, voy a compararlo mucho con los elfos oscuros y con los elfos silvanos, porque somos las terrazas elfos, y compartimos reglas, ¿vale? Eh, tiempo atrás, ya sabéis que los altos elfos son un ejército particularmente de bloques, en los cuales, pues, eh, tenemos, teníamos los mejores bloques del juego, los más seguros, los que más pegaban, los que tenían más, más energía, ¿vale? Los oscuros podían jugar con un bloque, tipo verdugos, una guardia negra, las, las brujas eran muy buenas para picar carne, para picar huecos según R, y bueno, y los, y sin embargo los elfos tenían postado toda la movilidad del mundo, y un montón de tiros, y ese tipo de cosas. Entonces, por así decirlo, nuestros bichos eran mejores, más móviles, y los oscuros, eh, tenían una capacidad vencida más grande, pero con una movilidad algo limitada en cuanto a los bichos, y en cuanto a los, a los, a los elfos silvanos, pues, básicamente, solo corre el tema y disparaban, ¿vale? Esto, pues, ha cambiado con la beta, eh, y bueno, mmm, voy a intentar ir comparando punto por punto, y por qué me parece una manera, porque me parece de otra manera, ¿vale? Para empezar, hemos perdido la regla de atacar siempre, ah, tal vez, pero, eh, eso no, eso se llama, esos reflejos sonaturales, eso lo seguimos teniendo. Bueno, hemos perdido pegar una fila extra, sin embargo los oscuros siguen teniendo, repetir los unos, una, una chetada asquerosísima, y repetir los unos, y va a ser impactado como por todos los elfos. Y los silvanos tienen poder del pene con cualquier maldita arma que tengan, cualquier maldita arma, un dogmático de cuerpo como a disparo. Básicamente, eh, se nota. A cambio, nosotros que hemos ganado, hemos ganado disciplina marcial. En las cuatro reviews que, del mismo libro, que, que no se han llegado a ver la luz, dije que era una puta basura de regla, y mantengo que es una regla mala. Pero, claro, con el testeo te das cuenta de, claro, también sirve para chequeos de miedo, para chequeos de terror, para marchar, somos enanos ahora, no lo sabía. Y, bueno, tiene cierta cabida. Cuando te reformas y disparas, bueno, me parece una regla peor en comparación a las reviews anteriores de los elfos. Pero, bueno, aún tiene cierta utilidad. Entonces, pues, me retracto de mis palabras que no oísteis. Y, bueno, no está mal. No está mal. No está del todo mal. Tenemos maestro de la, bueno, de los vientos. Esto en la beta, pues, se capó. Porque la beta íbamos a tener más un organizar siempre, tanto dados de magia como dados de energía. O sea, tanto en todas las dos fases. Y, además, íbamos a tener que, cuando tiráramos, pues, fallo, disfunción, se considera que íbamos tirado un dado de menos. Algo así como somos los putos amos en magia y que se note. Esta comparación me hace mucha gracia porque la comparo con el monólogo de Reyes a Sevilla, en el cual uno dice que tiene superpoderes como la Marvel. Y dice que es superfuerza. Y luego dice, superinteligencia, que te follen, superfuerza. Pues, básicamente, si tú eres un mago y te gastas. Si tú eres un general, te gastas putos en archimagos y en magia. Lo que tú quieres tener es más capacidad para tirar magia. Entonces, nosotros tenemos más uno a canalizar para dispersar. Los elfos oscuros tienen más uno a canalizar para magia. Entonces, ellos eligieron superfuerza y nosotros la superinteligencia, los subnormales. ¿Qué quieren? ¿Superinteligencia o superfuerza? Son superfuerza, coño. Pero bueno, quitando esta tontería, está bien. Bueno, canalizas con un más uno, con dos maos, canalizas a cuatro más. Bueno, un dado más. Como no la pagas, bueno, la pagas al coste que tiene, pero no tienes que pagar por ella, pues mira, no es una mala regla. Prefiero la que tienen ellos que es en los bosques porque tienen un estandarte asquerosísimamente cheto que es que la unidad es en los bosques. Así que encima lo tienen en cualquiera de las dos fases y los cubos la tienen en fase de energía. Y tú eres el tonto del pueblo que la tienes en la fase de dispersión. Bueno, luego tenemos maestros de la espada, que es lo que tienen los maestros que ya quedan por elegido tener parada o tener más un impactar. O sea, yo me imagino que pegan con la hoja bien o con la hoja plana. Con la hoja plana pueden pararlo y con la hoja bien pegan con un masuro. Bueno, eso hace a los maestros decentes. Era tan cheto ponerle parada a disparo, que tiene R3 y pesada. Estadarte el dragón ha muerto, existe pero ha muerto. O sea, entonces, ¿cómo cubres una unidad de R3 con pesada? Explota, explota en diferentes colores. A mí me parecería tan cheto, pero bueno, aún así están bien. O sea, tan papel haciendo números y probándolos están bien. Lo que pasa es que son muy, 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 muy vulnerables. Pero bueno, no está mal, es bastante rescatable. La siguiente regla me gusta bastante. Es de las que más me gustan. Es adepto de la fiereza. Bueno, no sé si me invento de fiereza, ¿vale? Me suena a eso. Básicamente es que los que ahora sean mago dragón, que funciona por honores. O sobre eso es una forma de decir que pagas el príncipe o el noble para que esté en honor de pertenecer a una unidad. Entonces tienen las reglas que se amoldan a esa unidad. Parecido al asistir perito y bailarines. Pero nosotros ultra mega capadísimos. Porque ellos les dan especiales de 4, ataques, les suma todo. A nosotros nos quita mierda la mayoría de ellas. Algunas de las nuestras están bien, están bastante jugables. Concretamente diré un par. El resto pueden tener cabida. Sin pensar que es idiota. Y alguno piensa ser ese idiota. O sea, no hay más. Bueno, básicamente tienes que... De igual el saber que tú conozcas. Por ejemplo, Lug. O Alta Magia. Mismamente. Pues tú si metes el hechizo de espada llena de ruin. No ayuda a la participación de magia excedida. Por lo tanto, si tienes un nivel 2 y el mago dragón, por ejemplo. Que es que es Archimago ahora o mago normal. Pues ese no suma. Es decir, o ese nivel 4 dispersa a él. O él no apoya. O sea, él con su chorra. Bueno, una especie de seminer. Por el hecho de que es un mago temerario y todo esto. Además, si va montado en dragón o en pequeño o en grande. Al principio del combate cerrado. Hace un impacto. Todos los miniatores que están en contacto peana con peana. Son un impacto de fuerza 4 con flamígenos. Está bien. Está bien. No me parece una gran... O sea, una regla súper mega. Buena. Pero me parece una buena regla. En conjunto está bien. Sobre todo que tienes un hechizo adicional. Y puedes generar tus... Tienes un bufo. Está bastante bien. Está bastante bien. No diría por qué hay continuación. Luego, tenemos la disciplina náutica. Que es que mientras vas montado. No es todo tipo de terreno. Y cualquier unidad de carros, arcones. O los modelos que se unan. También lo superan. Además de que tienes lo que tenía en el model mar. Que se cargas por el sitio. Chequeas y te encargas. Que ya tú quieras. Bueno. Ya se vienen listas. A mí no me gusta mucho la regla. Pero se vienen listas. Me pago un yermo en el mar como porta. Porque no tengo ganas de... No tengo ganas de preocuparme que pierda un flanco o no. No vanto. La armería tenemos las flechas de luz de luna. Que básicamente me refuerza 4. Me refuerza 4, poder del pene y mágicos y ferramígeros. O sea, tiene más uno para herir. Me parecen mejores porque, por ejemplo, a máquinas de guerra le lleves 5 más. A monstruos le lleves 5 más. Me parece mejor, la verdad. Me gusta. La capa de león, gracias, noveno, gracias, gracias, por hacer que mis leones blancos de gracia no se aparten la capa para que su rubio impoluto pueda ondular en su aspecto. Gracias. Ahora, en combate con la cuerpo tienen un punto por piel escamosa, por tantos habanacuatros. Y a distancia tienen, pues, a 3 o más. Es el único buf que ha sufrido la guardia de los leones blancos. Porque el resto se la han dafac hasta que no hay buen mañana. Le han follado, le han gritado, le han escupido y le han mandado a hacer la cena. En ese orden. Y luego la han puesto a pegar un bofetón. Y a la cama, puta. Eso le he hecho la guardia a los leones blancos. Pero bueno, eso lo llevo a continuación. La armadura de dragón es igual de antes. Igual que no la pagarías en tu puta vida, excepto que necesites especial de dosis con algún tío. Porque era muy cara. Pues lo mismo. Básicamente lo mismo. No me miran exactamente los puntos, pero no es algo que me suelo pagar. Excepto que yo quiera ser en un turno más contrafuego. Que entonces el yermo del dragón no te sigue haciendo más servicio. Nada fuera de lo habitual. Los zonas, como he dicho, funcionan para que los personajes puedan ir en diferentes unidades y tengan las habilidades de esa unidad. Por ejemplo, te pagas un príncipe con amas de hermanos, le metieras una de hermanas y digo, todo dispara y el príncipe este, ¿qué coño hace aquí? Pues ahora le puedes pagar el honor de aparecer en las hermanas y le da un bufo a las unidades. De los honores que hay, hay un par que son muerecillos, muerecillos buenos. Uno, a mí particularmente me gusta, no sé si será óptimo o no. Un par que están bien y el resto es mierda. O sea, el resto me parece mierda. Bueno, mierda o me falta verlo en un contexto o sacar una lista muy rara o sacar una lista alrededor de eso como para que me compense. Al menos, no diré que es la primera lista porque llevo días leyendo y dándole vueltas. O sea, no puedo decir que es la primera impresión. Así que bueno, lo primero tenemos es lo de ser como yermo del mar. Ahora pues para ser tanto príncipes como nobles. Entonces tienes un coste o un coste. Entonces tienes algunas habilidades que se apina a los dos y otros no. Básicamente lo que le da es que es disparo rápido. Weapon Master, que por cierto es la bastante común en novena. Es decir, mucha gente tiene Weapon Master. O sea, es como en octava ser todo jugo que todo mundo da todo jugo. Pues es bastante común ser Weapon Master. Que en parte lo entiendo, es un mundo hecho para pegarse y reventarse. La gente lleva milenios austriándose, también lo entiendo. Weapon Master, que es que puedes cambiar. Como los otros con negros antes, pues ha dado los turnos. Disparo rápido y puede ir montado en Águila Gigante y en carro. Tiene lo de la disciplina náutica y pierde menos un ataque y menos un liderazgo. Además si va a pata puedes pagarle ambush. Que no lo vas a querer pagar. Por aquí con el que es el ambush. Bueno, nada más. El de las hermanas me gusta, el de las queens. Básicamente es un príncipe o noble. Le da disparo múltiple por tres. Le da equipado las flechas, más un HP, menos un ataque y menos un liderazgo. Además, la unidad de arqueras o de queens ganan, de hermanas, ganan disparo rápido. Y si el personaje, por ejemplo, es un noble con puerto de batalla, cuando se regrupa puede actuar con normalidad. O sea, actuar, mover, disparar, lo que sea. Está muy bien. Está muy bien. Además no es caro. Por ejemplo, un noble con esto, 20 puntitos, te disparo tres, no hace falta que le pagues ninguna puntería más. Ya te pega tus tres tiros y ya ha disparado rápido la unidad. Muy bien. Me gusta. Hay que ver cómo se encaja un punto. De hecho, ahora voy a tocar la lista para ver si no se dispara mucho sin punto. Pero bueno, de momento es uno de los que me gusta. El siguiente para mí es la estrella o de las estrellas. Básicamente es lo de ser puerta de batalla y de ser ungido. Por 75 o 50 puntos, ¿vale? Pero ahora puede serlo, por ejemplo, el Capitán. El Capitán pierde menos un ataque porque nosotros somos imbéciles. Le da, si va montado, que eso puede montado en pollos, le da especial de cuatro más. Por tanto, le mejora en una especial. Le da de monopsicología, Residente de la Magia 2 o 1. Además de esto, va equipado con pesada y con alabarda. Y la Guardia de Fénix gana joli attacks, que repiten especiales. Y además, si es el porta de batalla, puede ir montado. Yo hice números. Pensé, hostia, el pollo de hielo ahora tiene 5 golpes. Hacha 5x5x5, eso es mierda. Pero no 5 golpes. El pollo de hielo ahora está hecho para picar infantería. Le pongo un noble normal, que aunque tenga dos ataques, que pierde un ataque, manda huevos. Bueno, vale 50 puntos, pierde un ataque, pero le da restante la magia, le dan punto a chapa, no sé qué. Pero claro, el coste del héroe, como pensaron, hostia, si meten un pollo por 200 puntos en héroes es mucho. Vale 50 puntos más vender un pollo normal en héroe. Más los 50 puntos que te cuesta el noble, que ya vale 70. Total, te valen 400 puntos. Para eso pones dos pollos. O sea, para tener un pollo que te salve a 4 más y que tenga restricción de la magia 1, pones dos pollos. Es el doble de heridas, el doble de ataques, el doble de pisotones. No voy a meter nunca, nunca en la vida un mierda es esto. O sea, de hecho, vale 210 el de fuego. El de fuego. Vamos, yo, yo no lo veo. Es decir, si un ungido, porque como ya pagas el sobrecoste de ungido, pues te jodes. Pero yo no lo veo. Es decir, yo he hecho números para los que, pues supongo que lo pensamos todos. Hostia, pues si el otro pega, le puedes el de arriba para que le bufe un poquito. Y bueno, son dos golpes de fuerza 5. Yo no lo veo. Se va a 400 puntazos. El porta, si vas a meter el guardia del fénix, que es de lo que yo creo que lo vas a querer meter, porque yo os contaré. El porta se vuelve muy bueno si se vuelve de estos porque les bufa la unidad. Tiene especial de 4 de más, le da restricción de magia 1 a la unidad. Es como la psicología. Y va con alamarda ya, especial de 4. Le pagas la armadura de 2 o más zapata. Y por 150 puntos tienes un porta. El salvador, especial de 4, te pega bien, te bufa la unidad y aguanta bastante. No está nada mal eso. En cuanto al ungido a pata, que por cierto lo tengo por aquí. Os lo voy a enseñar. Que he montado, lo tengo que pintar. Lo tengo que pintar dentro de la mierda. Todo por aquí. Que lo recupero. Bueno, lo tengo que arreglar y eso. A ver, me parece la mejor en cuanto a aire cuando se aporta. Y en cuanto al comandante lo tengo que probar, ¿vale? A mí el sobrecoste que tiene pues no me convence mucho. Pero como ya vale lo que vale un pollo normal, pues de hecho el pollo de hielo, o sea, si lo pagas en comandante el ungido, los pollos valen lo que vale si lo comas en singular. Si no, se bufan en puntos. Entonces, como vale lo mismo, pues yo creo que puede entrar mejor. Porque el pollo de fuego es muy bueno ahora a la hora de levantarse. Eso sí es verdad. Pero hay una forma más óptica, más óptima que yo creo que quiero comentar a continuación. Que es la siguiente. La siguiente es una de las que más me gustan a mí. Que es que, bueno, es lo de que el lastimado el mago se oye el mago dragón. Tiene el hechizo de lo que mencionaba antes, lo de espada y la ruina de ruin. Y pues es el saber que yo quiera. Yo hoy probé en cielos. Y bueno, no me convence demasiado, pero pensé en la repetición. Y bueno, no me convence demasiado. Pero bueno, tengo que ir probando. Básicamente gana más un ataque, más uno HA y más una iniciativa y va con lanza. Además de las reglas que dije a continuación. El mago normal puede equiparse con dragón o con fénix de fuego. Por 190 puntos. Por lo tanto, yo veo muy bueno equipar el fénix de fuego aquí. Porque es un mago de nivel 2. Yo lo equipé con pergamino y con resistencia a la magia 1. Y uno se vale 300 y pico puntos. 350, lo se le dio de cabeza. Y otro es 85. Y va muy bien. ¿Por qué? Porque tienes el tío arriba para sumar un más uno. El dragón se gana la resistencia del bicho. Y cuando muere, pues suma con toda velocidad. Además de que hace pasadas. No lo quieres tanto para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, como es un mago. Pues no tienes... Pues si para su ungido. Es un tío que, entre comillas, pega. Entonces quieres meterlo en combate. Este no tanto. Me ha gustado mucho. De hecho, ha revivido 3 veces. Porque he jugado con silvanos chetísimos de Juanma. Y me lo ha matado 3 veces. Pero actualmente se ha revivido. Ha revivido. Tenemos uno. Uno a la primera. Contador. Ha levantado. Y el último turno se vuelve a levantar. Festival. Me parece una buena opción. Y también me parece una opción el archimago en dragón. Porque es lo que vale un dragón. Y además tienes hechizo adicional. Ganas un hechizo adicional. Ganas los impactos. Y solo pagas 50 puntos por hechizo adicional. Los impactos y las reglas especiales. Ganas un punto de ataque y demás. Este me parece muy bueno, la verdad. Este es lo que más me gusta. El siguiente es el Señor del Conocimiento. Que gana menos un ataque. Menos un liderado. Y nivel 2 entre todas las de estos. Los silvanos ganan bufos asquerosos en las unidades. Yo creo que, por ejemplo, y si vas un maestro del conocimiento que esté vivo y la unidad puede hacer parada a distancia. No me parece una guarrada. O sea, no me parece tan, tan, tan duro. Y además teniendo en cuenta que estás pagando 95 puntos más. Por lo tanto pagas 15 puntos más de lo que pagabas antes en octava un silvido del conocimiento. Ahora no lo he probado. Se me dan muchos puntos y de momento no me llama. Mira que el silvido del conocimiento me gusta muchísimo. Lo probaré. Pero de momento no es de las primeras cosas que tengo en mente. Igual que leo el nunca y digo, hostia, voy a tener un bufisio así. Que lo probé y... Es crema. Bueno. El siguiente es un mago príncipe. Puede ir equipado solo en grifo, en corcel y en águila. Y es mago nivel 1. Y puedes coger cualquier cosa. Yo no le veo mucho combo. Pagas 50 puntos por un príncipe que vas a querer montarlo. O a pata o en corcel o en mago. A lo mejor en grifo puede combar con algo. Pero para el nivel 1, no sé. No sé cómo te sale el príncipe más pegón. Pero el bicho con atorador me resulta más llamativo. Hay que testearlo. A mí este me parece raro. Muy raro. Hay que verlo a ver si se puede sacar algo. Pero me parece raro. El siguiente me parece una mierda. Porque es un... Bueno, básicamente para ir con los sombríos. Los sombríos ahora tienen disparo venenoso. Es básicamente que tienes scout y veneno con arco. Pero es arco. El arco largo, por ejemplo. El arco del delirio no se beneficia de esto si lo pagas. Básicamente estás pagando un príncipe o un héroe para tener scout dentro de una unidad. ¿Qué ganas? Para eso ponte 15 sombríos más. O 10 sombríos más. No le... No sé. Tú cuando vas con sombríos quieres spamear veneno. No quieres un tío que tire un tío más comero con el HP 7. Vamos. Este a priori, a no ser que me deje algo. Del cual aprovecho que si vosotros veis algo me lo digáis. Me parece una mierda. Una mierda. Mira que todos le veo bombón. A lo mejor un combillo. Tipo pues meto el grifo, lo bufó mucha magia. O sea, lo bufó muchas hostias. Y si me entra pues ya sea un Wissan o un contador. Porque ahora la alta magia tienes un contador solo. Pues mira, es algo. Esto no lo acabo de ver yo mucho. A ver si es un poco esto que parece un puesto muy tétrico. A ver si... Bueno. No mucho mejor la verdad. No mucho mejor. Es que justo tengo tras la luz y cuando está cayendo el sol no tengo claro cómo enfocarlo. Bueno, con esto acabamos los honores. Indiferentes. A principio me parecieron, la primera vez que lo leí me parecieron que hostia está bien. Puedo hacer cosas. Me leí los ojos oscuros y me parecieron mierda. Bueno, mierda. No me parecieron mierda. Los honores. Cuando comparé con los silvanos sí me parecieron muy mierdas. Y no sé. Que te quiten muchos ataques. O sea, te quiten ataques, liderazgos. Los bufos que te dan no son tan fuertes. Una Guardia del Fénix yo tengo que pagar destructor. Y ir con magia para bufarlo. Para sentir un poquito que los Goliattacks. Que no está mal, que te den Goliattack no es malo. Pero que, oye, pago, que somos una unidad de fénix. O sea, estamos pagando 210 puntos por un buf a una unidad. Que se nota un poco. Que los silvanos tienen especial de 4, fuerza 5. Vamos, lo regalan todo. Sin creáis. En general me parecen dos buenos y un par más que verán juego. Y el resto muy situacional. A no ser que yo me equivoque. O testee o que alrededor de una lista de un cuerpo más específico pues tenga un uso. Yo lo veo así. Bueno, vamos a los objetos mágicos. Los pasaré por encima porque tampoco hay mucho que comentar. El primero es el arco de Lirion normal y corriente de toda la vida. Alcance 30. Múltiple 3 es fuerte más sumo. Tenemos un yelmo que nos da especial 3 contra magia. Y como es un yelmo nos da 6 o más armadura. Bueno, no está mal. Tenemos la toga esa que nos hacía Eterios. Y va el tío montado desde abajo tampoco puede atacar. Así que para usuario esa pata. Por ejemplo, mi asimado que va de la guardia del fénix en una esquinita. Pues le entra bien. Lo que pasa es que las disfunciones se van a comer. Que va a dar gusto. Tenemos una especie de campo de silencio a 6 WMS que vale 100 puntos. Que ningún efecto ni objeto mágico, nada que sea mágico funciona. Estaría bien que por ejemplo sintara un ser mágico reventada. Pero sería demasiado cheto. Y lo entiendo que no. Así que nada. Básicamente para usos puntuales o cosas muy 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 puntuales. No sé. Tal vez un ungido en pollo con esto. Pues rente. O sea, un ungido en pollo con esto. Pues ojito. A lo que cargues, trabas. Y el tío de por sí salva bien y pega bien. Habría que verlo. Sobre todo el de fuego porque renace. Porque el que renazca está muy bien. A ver. Voy a estar jugando hasta que encuentre un modelo. Hasta que parezca que... Bueno. No, no. Vale. El siguiente es que la unidad sufre menos... La unidad sufre un menos 2 a los residuos que le tiran. O sea. Pues haga un 10. Pues un 8. No sé qué. Pues un menos 2. Puede hacer que falle. Por lo que es el contrario. No está mal. Todo esto gira en torno a hacer una megastar de guardia. O sea. Un tronchulidad de guardia del fénix. Pones el ungido. Con la especial. Con el yermo por ejemplo. De especial de treses. Contra magia. Lo pones pegado al de la toga. Que es inmune a ataques no mágicos. Puede acabar tanqueando si le quieren pegar al otro. Le puede pegar. Y le pones esto para tener un menos 2 cuando le tiene hechizos. El ungido te da resistencia a la magia. Empieza a sumar todo a la guardia del fénix. No nada más. El talismán este hace que... El siguiente talismán por 10 puntos. Repite para impactar. Para ir. El repite para salvarse a cualquier tipo. Pero es una herida al final del turno. Nuestros personajes no son tan pegonos como para que lo compensen. O sea. Yo no repito unos para ir. Como no tengo 7 ataques como un... De esto corredor. Que te tenga 5 golpes. Es caro. ¿Sabes? No... No sé. Tal vez un príncipe pegon le pueda entrar o no. A mí no me convence demasiado. Eso sí. Son 10 puntos. Tampoco es caro. No lo vamos a cajar por todo. El libro de Oed. Funciona que por 50 por 30 puntos. Por 30 los magos más pequeños. Es que hacen lo mismo. Pero se puede hacerlo una vez por fase. Fase de magia. En un hechizo. No en todos. Para dispersar igual. Sigue siendo bueno. Yo lo he probado. Se van puntos. 50 puntos. Por eso duele. Pero está bien. Está bien. Es decir. Como haces 50 puntos. Pues puedes defenderte. O sea. No está. Prefiero 50 puntos. Lo que hace ahora. Que no que valiera 75 puntos. Y me pudiera cubrir el magos de alguna manera. El siguiente es por 70 puntos. Le robas un objeto a él. O sea. Un dado de cualquier fase. A él. Y te la quedas tú. A mí me parece malo. Cualquier objeto que robe. Que robe. Uno de 15 es uno. Pues. Es que valen muy caros. Los costean mucho. Yo solo veía con los enanos. Con los ganas de equilibrio. En séptima. Porque solo valían 45 puntos. Y porque. Como no te gastan magia. Pues te gastabas en putearle al otro. Pero. Un poco sitio más los he visto. A mí no me gusta personalmente. El siguiente es el estándar del dragón. Suerte. Que existe. Porque. Puedo seguir jugando. Mi lista de. Mi lista de grone estelar. O parecida. De hace que los dragones. Se han 12-2 a 12. 5 más. Contra cualquier. Contra cualquier. Tiro a distancia. Cualquiera. Mágico o no mágico. Y 6 o más. En combate cuerpo a cuerpo. 50 puntos me parece caro. Para especial de 5. A ver. Metiendo en cuenta que el enano le vale 35. Solo contra disparo. Pues. No es tan malo. Pero. No sé. Por. Por. Por 30 puntos tozudo. O 25 puntos tozudo. Los dragones. Yo sería feliz. Como bien con los leones. Porque leones. Este tiene madura 3. Es contra disparo. Este tiene especial de 5. Y ya se vuelven durillos. Pero leones son un orden. No vas a querer poner. En tu maldita existencia. A no ser. Que tengas un plan. Muy 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 concreto. O te haga falta. Para algo muy muy concreto. Habrá que verlo. Yo lo. Yo lo. Yo lo probaré. Tal vez una de maestros. Por darle al lado de supervivencia. Pero bueno. Lo probaré. Lo probaré con un dragón. Viven. Ahora mismo juego dos pollos. Uno de hielo. Con uno de fuego. En dragón. Dragón. En mago nivel 2. El siguiente. La unidad tiene un más 1. A castear los hechizos. Por lo tanto. Si no conocimiento coma bien. Porque tendrían más 3. Y. Tiene el hechizo de disipación de magia. Básicamente. Igual que ya funciona más. Descortina ahora. 50 puntos. No son mal estandarte. Tienes un objeto postizado. Y más 1. No está mal. En una guardia del fénix. Por ejemplo. Puede entrar. Todo entra a la misma unidad. Por ese estandarte. Pones que tengan un menos 2. Y pones el yermo al porta pasta al lado. Y voilà. Tienes un bunker con R mágica. Que como tenga alta magia. Que no os aconsejo mucho que la pongáis. Puedes acabar con mando cosas interesantes. A dar bien un topo. Esto se manda a toda cuenta como antes. Pero bueno. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de hacer mega unidades. A ver. Por encima. Me parece que tenemos objetos. Pues normalitos. Normalitos. Aceptables. Más o menos. No me quejo. Están bien. Algunos son buenos. Algunos. Y hostia. Este lo quiero. Algunos son así aleatorios. Para algún tipo de lista. Pero nos comen a los que digo. Hostia. Quiero esta runa. Quiero esta runa. Quiero esta runa. Quiero esta runa. Y en cuanto a reglas. Creo que somos pobres. Y compartimos por ejemplo con los que tenemos muchas. Y un combo muy muy bien. Y en cuanto a los honores. Pues lo he dicho. Uno o dos me parecen buenos. Y un par curiosos. Y el resto habrá que ver en qué contexto encajan o no encajan. Vale. Ahora vamos a darle caña a las tropas. Voy a darle caña con algo más de sol que ha abierto la ventana. O sea. El sol baja. Y yo voy bajando y subiendo la persiana a acorde. O sea. Voy siguiendo su estela. Los comandantes haremos dos. El príncipe básicamente. Y el archimago. Y los dos con honores pues tienen infinidad de roles. Infinidad no. Seis, siete roles diferentes. El príncipe a priori lo veo encajable con un estelar. Porque es el único que puedo llevar a estelar básicamente. Se me iba 545 puntos equipado con lo de que le ibas a 6s. O sea que repetía los 6s con los ataques a distancia. Y con la espada ogra. Para tener más tres de la fuerza. Podría ir en grifo. Podría equiparlo bien. Para salvar a tres establecadoses. Especial de 4s. Con los golpes que tiene el grifo. Y demás. Sería un buen pica de infantería. Para eso está el pollo de hielo. Pero bueno. Veríamos que el príncipe te aportaría más hostias de fuerza 7. Por ejemplo. Pegar con iniciativa es muy importante en esta edición. Por lo tanto pegar antes con el programa iniciativa 8 se nota. Y aparte de eso. Para meter por ejemplo múltiples disparos. Metería un héroe por ejemplo. En este caso. Y también se me levería tanto para señor de conocimiento. En el caso de que era jugador señor de conocimiento. O lo metería para un ungido. Un ungido. Pero no lo llevaría a pata. Porque para eso el porta ya me aporta las mismas bufos. Y pongo un punto más de la de mágica. Tal vez el ungido en un pollo de fuego. Tal vez el pollo de hielo. Si me apuraras. Pero no me convence mucho la idea. El ungido. Pues también tenga una cabida. Grado que mejora al bicho. El de Aguasuno. Eso estaría bien. Por lo demás. Poco más que con comentarios. Es idéntico a todos los elfos. Al que describirá Kiyotoguría. Al que describirá Juanma. Etcé, 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 ¿vale? Puede equiparse con un sinfín de cosas. Y bueno. Lleva lo de la relativa marcial. El mago lo mismo. Puede ir encima del mago dragón. O sea, puede ir encima de un dragón pequeño. También en un grifo. Eso no está mal. Lo que pasa es que no vamos a querer llevarlo. Porque le combina el percibe. Pero salva la armadura que salve. Las bestias monstruosas. Está bien que lo pongas en tíos pegones. Y los dragones. Y los bichos grandes en un mago. Porque es quien se come los golpes. Bueno, ya comentaré después al final con los bichos que atributos tienen. Los dragones. El grifo. Que está bien o que está mal. Lo diré al final de todo que ya están todos, ¿vale? Básicamente nada que añadir. A nivel 2 vale 225 puntos. Igual que valía antes. Supongo que todos los magos ahora valdrán lo mismo. Espero. Así que fuera de eso. Pues nada más que decir. Aparte de que añadirle alguno puntual que tú quieras añadirle. Si va pata. Pues obviamente va pelo. Por lo menos me vale 325 puntos. Porque va con los 100 puntos de especial de 4 más. Y el libro. Y el nivel 4. Así que poco más. Vale. Los héroes funcionan prácticamente igual. Como porte de batalla me encanta mi en un giro. Y lo he probado. Me parece bueno. Tres espiral de 4 de bases. Y de la red mágica. Y bufa la unidad con joy attacks. En caso de que no. Quieras llevarlo por ejemplo. Tienes una de leones. Que tiene un porqué. Quieres llevar una de leones. Pues la armadura de 2 o más a pata. Arma 2 manos. O lo que le quieras equipar. La armadura de 2 o más a pata. Me parece bastante básico. Para que se proteja de algún tipo de manera. Capitanes en águila. Pues. Pueden montar en grifo. En grifo. Sí que tiene cabida. Lo que pasa es que lo chapas. Lo tienes que chapar. Solo a armadura. Porque no te trae los puntos para el resto. Habría que ver. Cuántos vale. Cuántos puntos valen. Cómo se compensan. Y si un pollo de hielo no te hace lo mismo. Por los mismos puntos. Y tu copa otra cosa. Pero básicamente. Yo en príncipes. Ahí digo nobles. Solo pago el porta. Y fin. O sea. Puerta y fin. Los magos. Tanto. Tanto. Se ve el 2 como para apoyar. O el mago dragón. O sea. Mago dragón. Tanto en dragón pequeñito. O en. O en pollo. Me parece muy bueno. Es de inmovilidad. Y te aporta cazar. Cazar cosas. A mí. La gigante. Como curiosidad. Bueno. Vamos a entrar propiamente dicho en las unidades. Están los lanceros. Que no le veo uso de razón por el cual ponerlos. Porque la siguiente es brutalmente buena. Así que. No le veo razón. Pero bueno. Los comento por encima. Tienen H4. HP4. Lanzas. Que recordemos que tienen un golpe de tal contra monstruos. Contra todo tipo de monstruos. Caballería. Con fuerza monstruosa. Lo que quieras. Caballería. Disciplina marcial. Y pelea con una fila extra. Vale. Un 8 puntos por mini. Con pesada. Que os aconsejo que si le pongáis pesada. Vale. 10 puntos por mini. No más. 10 puntos por mini. ¿Qué pasa? Que justo abajo tenemos la guardia del mar. Que por 3 puntos por mini. Por 13 puntos por mini. Tienen. Arco. Lanza. Tienen la regla de disparo rápido. Atacan una fila extra igual. Y Weapon Master. O sea. Como tú quieres. Pegas con parada para aguantar. Y si te viene un bicho. Le pegas con lanza. Y además. Como tiene arco. Si te quedas quieto. Y disparas con todo. Te pones 25. 25 goles al mar. Y disparas con los 25. Que. Que te. Que te da la vuelta con la ligera. Te reorganizas. Pones el frontal amplio. Y disparas con todo. Que tienes el nuevo dragón. Pues le sueltas un. Un más uno. 25 tíos. Me parece una básica muy fiable. Vale. Vale a 13 puntos por mini. Como prácticamente un barba larga. Pero son muchísimos más versátiles. El barba larga tiene mejores atributos. Pero está hecho solo a una monofunción. ¿Vale? Me parece. Me parece muy bueno. Pues paga la ambush. Que yo les lo pagaría. Más que tengas un plan muy loco. Básicamente que salgan por detrás. Y si se les salen. ¿Qué? Esto a mí no me convence mucho. Pero bueno. Me parece que es una gran básica. Es decir. Yo ahora no juego con yelmos. Juego una esta de 25. Y juego ligera, ligera, ligera. Necesitan de un apoyo tipo un carro de leones. O un pollo al lado. O algo. Que cuando aguante la carga. Para levantar los combates. Porque recordemos que pegan palos de fuerza 3. No hay que fliparse tampoco. ¿Qué más? Me parece muy buena. La mejor básica. Jurería. Arqueros. No tienen ningún sentido de ser. Porque valen a 9 puntos el modelo. Pero es que el de arriba te hace lo mismo. Y salva 4. A 4 salva. Y esto salva a nada. A nada. Por tener arco largo y ganar un poquito más de alcance. Bueno. Esos tienen disparos rápido. Podemos volver a dispararte igual. Es que no. 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 No vas a poner arqueros. No quieres poner arqueros. Es que tiene arco largo. Pero si te mueves y disparas. Entras cajas y disparas. No. No vas a poner arqueros. Los yelmos están básicamente igual. Voy a subir. Voy a encender la luz. Sí. Ligeramente mejor. Sí. Los yelmos están prácticamente igual. Van en los mismos puntos. Lo que pasa es que tenéis la opción de no pagarle la barda. Que bueno. Como antes en el escudo. Y bueno. Básicamente están igual. Pero se han llevado un hachazo a la cabeza. Porque no pueden pelear a tres filas. Y se han llevado un hachazo a la cabeza. Porque solo puede ser 15. Se han llevado otro hachazo a la cabeza. Porque no pasa dentro de yelmos. Porque los personajes tienen fist to rank. Que es que tienen que estar siempre en primer rango. Primer rango. El estándar de misión campeón. Pone irse detrás. Básicamente como en séptima. Por lo tanto. Jugar yelmos es. 6. 5. No vas a meter un troncho. ¿Para qué quieres un troncho? Yo tengo 18 yelmos. Y mira. Para hacer 6, 6, 6, 6. La ligera. Vale lo mismo. Hace lo mismo. Pero le puedes pagar por tres puntos más. Por lo tanto. Acaban valiendo. 95 puntos. No sé. 3 por 5. Sí. 95 puntos. Con arcos. Con arcos full equip. Pesaban a cuadros. Como una oscura. Pero tenía arco. 100 puntos. No está tan mal. No está tan mal. Yo prefiero poner más ligera. Porque. A la que pongas tres. Pues de los 20, 20, 20. Y ya te da para otra más. Pero bueno. Solo no está ligera. La he estado para dirigir. Para molestar. Para darnos cobertura. Para dirigir. Solo para dirigir. Básicamente. Así que. No es la mejor ligera del juego. Ni de lejos. Pero. Tampoco es la peor. Es malilla. Los enredones son malillos. No nos vamos a engañar. Pero bueno. Multiusos. Para lo que tú los quieres. Mayoritariamente. Ya están bien al precio que están. Nada de comentar. Cabela rápida. Lanza igual. Pues para el arco es por un punto. Bien. Con esto acabamos las básicas. El ganador es la guardia del mar. Por debajo está la ligera. Básicamente vas a jugar guardia del mar y ligera. Y te puede entrar una pequeña de hielo de 5 o de 6. Para apoyar cargas. Para molestar. Para una contracarga es importante. A un carro por ejemplo le sigue molestando. Que tú le cargues así. O bueno. Para lo que se precie. O una grande incluso. De 10. Y vas muy loco. Pero bueno. Teniendo la guardia del mar tan buena como es. Yo no me la jugaría por un troncho de hielo. Lo de 15. Tal vez uno de 14 con personajes. En listas un poquito diferentes. Podría verse. 14 con personaje pegón. Intentar levantarla con metal. Vamos. Lo que intenté yo. Lo que intenté yo en los anteriores. Pero es que ahora es muy buena la guardia del mar. Pero bueno. Los yelmos sigue estando ahí. Los troles han perdido efectividad. Yo creo que. Yo creo que no se van a ver. Creo. Porque salvan a doses. Al menos los imperiales del troles salvo a unos. Bueno. Vamos a. Vamos a la chicha y al turrón. ¿Vale? Las especiales. Maestros de espada. Leones, blancos y gracia. Y guardia del fénix. Un maestro de espada por 13 puntos. Por 13 puntos. Tiene hacha 6. Iniciativa 6. Dos ataques. Liderazgo 8. Y pesada. Tiene lo de lo que te he dicho. Que pega plano con la hoja. Y básicamente. No sé cuánto van a un bailarín. Pero más o menos se explota. Se explota. ¿Van a si? Se explota. Porque el bailarín. Va a asumir que siempre va a ir equipado. Como el con el porta. De que va en un bosque. Porque es aberrantemente bueno. Van a repetir para ahí. Van a ser tozudos. Van a ser de puta madre. Así que los bailarines. En campo abierto. Tienes menos dos a dispararles. Con su R3. Tienen especial. Y encima. En combate cuerpo a cuerpo. Pues te pegan un pollo de golpes. Y bailan para que tenga especial de A3s. Así que. Me parece. Que los buenos dos a la espada están bien. O sea. Son correctos. No me parecen buenos. Ni muy buenos. Ni me parecen que son mierda. Son correctos. ¿Por qué? Porque si llegan. Si llegan. Hacen mucho daño. Pero son muy vulnerables a disparo. La parada de disparo. Les hubiera hecho buenos. Son sonidas buenas. Llega a combate cuerpo a cuerpo. Tiene la paradilla. Le puede sumar alguna cosilla. Algún bufillo para que llegue. Tipo eso. Y tienes 26 con unidad. Que te satura mucho. Y ya suman. En combate son unos talibanes. Es lo único por ejemplo. Que en comparación. Podría hacer frente a los verdujos. Porque le pega antes. Con la iniciativa 6. Y se nota. En guardia negra. Por ejemplo. Se explotan. Con las brujas. Como tienen todas las más llamadas. Las grandísimas hijas de puta. Pues explotan. Etc. Etc. Al menos. Le han dado iniciativa 6. Para que peguen antes. Que haber raciones que hay por el mundo. O simultáneo. Así que bueno. Me parecen correctos. Como ya he dicho. Básicamente. Es de las opciones. De que si quieres un bloque. Vas a mirarte. A ver. Oye. Pues a ver qué tal. A ver si puedo protegerlos bien. Aún así. Prefiero la guardia del fénix. Porque es más fiable. Pero. Las jugaré. Las jugaré. El siguiente. Que va a soltar. Voy a soltar toda mi bilis. En este apartado. Son los leones blancos de gracia. Valen 13 puntos. Un verdugo. Vale. Lo mismo. Los 13 puntos. Pero el verdugo tiene un punto más en helado. Por lo tanto. Ya en stats. Gana el verdugo. ¿Qué tienen en realidad los leones blancos de gracia? Tienen muchas habilidades. Múltiples habilidades. Dos. Contra. Cabería monstruosa. Que solo lo tienen los halcones de los silvanos. Que les decaran aquí. Porque son muy malos. Yuggies. Grifos. Y los ogros. Bueno. Creo que las moscas también. No había monstruosas. Y alguna cosilla así. Hemos parecido atacar con la fila adicional. Por lo tanto. Pegamos con solo nuestro frontal de 7-7. 14 campeón. 15. 15 golpes. Tenemos. Cruzar bosques. No somos tuzudos. Ahora tenemos bodyguard contra capitanes. Y contra príncipes. O sea. Normalmente ponías tu leones. A tal del dragón. Y ponías el mago ahí. No le ponías el porta. No le hacía falta pegada. Querías que pegaran con los máximos posibles. Ahora solo. Si va un príncipe. Que no vas a querer meter un príncipe ahí. Nunca. Never ever. O un porta. El porta aún no lo puedes intentar meter ahí. Porque lo van a ser tuzudo. Pero te van a pegar al porta. Que tiene dos sentidas de mierda. Y lo van a explotar. Y vas a dejar de ser tuzudo. Entonces. Es que ya solo faltaba que le pusiera bodyguard rey fénix. Y finuar. Si ya se ha muerto. Te jodes. Pero es que estamos ya mil años más adelantados. Oh. Pues yo tengo aquí finuar. Si no es este rey fénix. No me vale. O malekith cuando se quemaba. En la hoguera. Si ya se puso la armadura. Tampoco lo quiero. Dios. Dios. Que es un ñordaco. Increíble. Esto. Vamos a compararlo con los verdugos. O sea. Esto por ejemplo. A un bloque de enanos. De barbas. Que son básicas. No le puede entrar. Que le impactan a cincos. 15 ataques a cincos. Que das. 6 o 7 por media. 6 o 7. Que vas a 2. Él se salva a alguno. Fallas 1. Son 5. Falla. Salva a 1. A 6. Y se mata a 4. Y con la contestación de fuerza a 4. Explotas en 18 colores. En 18 colores y arcoiris. Y son enanos básicas. Que están para aguantarte. Sin embargo. Los maestros. Son una picadora. Que aunque tengan fuerza 5. Te pegan más. Te dan un impacto. Como tiene H6. Pueden hacer así. Con el contesto. Y se paran. En combate se defienden muchísimo mejor. Aún así. Aunque tengan un punto más a chapa. Porque chapa a 4. Se empieza a salvar bastante mejor. Pero es lo único que han recibido de buffo. Comparándolo con los verdugos. Los verdugos tienen. Es que que insulto. Aparte de que tienen un bobo. De que si. De que si tienen un personaje. Con el culto es especial. Cuando cargan 10 más 1 fuerza. Tienen múltiples heridas. 2 contra. Infantería y caballería. Vamos a ver. Que es lo que más ves en el mundo. Infantería y caballería. Es que le estás dando. 2 heridas contra la mayoría. El 60-60% de las tropas. Que ves en el juego. Además de eso. Además de eso. Tienen otra. Que es contra. Contra bestias monstruosas. Por ejemplo. Un barbú. El barbú ahora es muy bueno. Hijo de puta. Así que. Tienen uno más que nosotros. Provemos puntos. Además de fuerza 6. Y golpe letal. Repetir unos por su regla racial. Porque su regla racial es buena. Y repetir unos. Entonces. Clase de insultos este. O sea. ¿Qué clase de insultos este? O sea. El león se va. Mira que me encanta la criatura. Se va al cajón. Se va. Lo guardo. Lo cierro. O sea. Y te vas a explotar. Impactos por carga. R5. No sé si pueden tener parada encima. Vas a explotar en 18 colores. Pero le echo 2. Le mata a 1. Explota. Quita los leones. Que no eres. Que además. No eres ni tozudo. Porque. Con que uno te pega el porta. Y te pega dos rodillazos. Lo mata. Es que vas a explotar en 18 idiomas diferentes. Yo no veo ninguna razón por la cual usarla. Excepto. Excepto que digas. Oye loco. Necesito hostias de fuerza 6. Porque. Bueno. Es que nos hace falta. Porque es que contra chapas sufre un montón. Pues oye. Te meten leones. Te metes a tener el dragón. Porque a disparo aguantan recientemente bien. Y a pechugas. Pero vamos. De 21 ataques de fuerza 6. Que tenían antes. Tozudos. Y cruzar bosques. A esto. No llueve ni nada. No llueve ni nada. Mierda. Y si lo comparo con los verdugos. Me pongo a llorar. Y si lo comparo con. Con los hispanos. Sigo llorando más. Mierda. El león a la basura. No a la basura. Pero guárdalo hasta que lo. Hasta que lo actualicen. Siguiente. La guardia del fénix. La guardia del fénix vale 15 puntos. Ya no es combable con hechizos tipo. Le subo más una chapa. Tengo un combo de especial de 3. Se ha ido a la mierda eso. Tiene iniciativa 6. Lo antes. Igual que antes. Le hago 9. H a 5. F a 3. Tiene pelas con la fila extra. Esto pega como si estuviera antes. En buena psicología. Es pelas de 4 más. En buena psicología es duro. O sea. Es bueno este juego. Así que. Es esta edición. Así que no está mal en reglas. Están ahí. Están justos. O sea. Justos. Están justos. Coste eficientes. Es decir. No veo que valgan. No sé. El león estoy pagando. No sé. Porque me apetece pagar puntos. Pero igual que el maestro. El maestro en verdad que están. O sea. No me han puesto nada por encima. De lo que pago. Estaría bien. Pero bueno. No me lo han puesto. Pues aquí pasa. Están bien. Son buffables. Porque le metes el tío que le importa. Que se la viene. Le pones una esquinita. Le da holy attacks. Con estado de poder del pene. Pica bastante. Yo he jugado con bestias para ofar la unidad. Porque le hace falta ofar la unidad. Porque si no. No llego a matar nada. Entonces con eso. Yungui-Shan pegan con fuerza de 5. Poder del pene. Y repite especiales. Y todo empieza a matarse. Pero también me han capo a bestias. Porque el saber de bestias. Antes le daba. Tener más un ataque. Más una fuerza. Que no es un hechizo. Y con más muy bien con el porta. Que tenía dos ataques de puta mierda. Dos ataques de puta mierda. ¿Tú sabes las hostias que te pega un Shadow Dancer? De fuerza 5. Fuerza 5. Con una lanza que le hace dos heridas. Múltiples heridas a otro mundo. Y la porción de fuerza. Y especial de 4. Porque es un Shadow Dancer. Y además usó el lanza de 3S. Y vale menos. Vale menos que mi imbécil este. Vale menos. Tonterías. Lo que te quiero decir es que. Es bufable. Y dentro de la unidad está bien. Pero le falta la pegada. La pegada que no encontramos en los leones. Y los maestros nos sirven para hundirlo todo. Porque son muy vulnerables. Y se traban con algo que le pisa. O que la puerta 5 se atrapanta. Como un milenario. Que el milenario es un estelar que no tiene alas. Es un estelar gordo. Que dice. Pues mira. Me como mis alas. Que tengo hambre. Y ya voy andando por el mundo. Eso es un milenario. Y con una espada loca. Y dice. Bueno. Pues la espada que me clavaron el otro día. Para intentar matarme. Pues esa. Básicamente es eso. Pues hoy se me ha trabado. Y lo he desmoralizado. He tirado una ventisca. He tirado una ventisca alada. Vaya autojudo. Y ha corrido. Porque ya como me tengo una cuerda. No lo puedo matar. Y con Wisen. Y con todo lo que me encuentre. Lo que te quiero decir es que. La guardia de Fénix está bien. Está bien. Es un buen bloque. Aguanta mucho. Pero le falta la pegada. Entonces yo intento compensarlo. Tirándole todo a la magia. Y todo lo que vaya alrededor. De que. Buffar la guardia de Fénix. De momento no va mal. Se queda justita. Justea. A veces justea. Una mala tirada y justea. Pero bueno. Eso está bien. O sea. Es una buena opción. ¿Vale? Como puertas mágicos. Le están en el dragón. Pues no se lo veo. Pues es especial de 4 ya. Y que sea tu sudo. Tampoco se lo veo. Por lo tanto. Solo se ve el están en el dragón. Si le quieres ponérselo. A uno de los dos. Si puedes estar en el dragón. De más una. Tirar magia. Y el hechizo. Pierden la poca pegada que tienen. Así que yo los veo. Ahora más que nunca. La necesidad de ponerle. O más o menos. El dragón. Si quieres que sean super mega defensivos. O. O destructor. ¿Vale? Los sombríos. Ahora son muy buenos. Por 15 puntos. Tienen. Envenenados. Son hostiladores. Y tienen escao. Nada más. Atributo de forestal. Dos a más de mano. Es como un forestal. Que tira veneno. Genial. Bueno. Por un punto más. Perdona. Porque tiene una manera de cera. Muy buenos. Muy buenos. Una anilla de 10. Pues diez venenos. Es un bosque. Diem venenos. Es un bosque. Y te asustan tus vanguardias. Muy buenos. Me gustan mucho. Aún no los he probado. Porque tengo que usar Proxy. Y si me molesta. Bueno. O sea. Los irvanos de Juanma. Aún los he probado. Y es que. Todo vale muy caro. Para intentar coger las cosas. La verdad. Entonces. Tengo que cambiar mucha lista. Para encajar esto. Esto. Y esto. Intento buscar una estructura un poco sólida. ¿Vale? Pero me parecen muy buenos. Los carros. Aquí me quito el sombrero. Me parece que han hecho un grandísimo trabajo con los carros. Porque. Para mí. Algo que me parecía en fumable. Que era. Que los tres carros fueran jugables. Pues lo han conseguido. A menos yo creo que lo han conseguido. El carro de Tiranoff. Eso que se dejó de ver hace deones. En séptima había alguno. En sexta me parece que había un romántico. Que jugaba a carros de Tiranoff. Tienen fuerza 5 los carros de Tiranoff. Funcionan igual. Se aman a 5. Pero pueden ir en unidades. Y tienen Frior Reform. Por lo tanto. Pones una unidad de tres. Y lo puedes encarar como tú quieras. Eso está muy bien. Porque te amenazan mucho. Tienen muchas heridas. Y a la carga. Pegan con fuerza 5. Y no son para nada caros. Van en 60 puntos. Que así parecido como un Goblin. Creo que. No sé cuánto lo ponen ahora. Pero está muy bien. O sea. Yo hasta me lo planteo ponérmelo en un flanco. Porque pegan con fuerza 5. Tienen cuatro heridas. Son dos heridas. Que eso estás pagando 180 puntos. Por dos heridas que te mueven. Un follón. Y que aún así se reforman relativamente. Pueden donde tú quieras. Así que. Me gusta mucho. Además. Le puedo pagar vanguardia. Yo no se la pagaría. Porque a mí me gusta pagar vanguardia. Pero bueno. Aún así. Tampoco es malidad pagar vanguardia. Para que amenacen lo antes posible. El león. El carro de leones. Ha perdido Tozudo. Porque era muy over. Es ironía. ¿Vale? No. Pero bueno. Era. Entre los otros. Que el carro de fuera Tozudo. Era muy bueno. Porque. Si no te. Si no te estampabas contra algo muy loco. No te lo mataban. Y tú quedabas Tozudo. Y le bloqueabas algo chungo. ¿Vale? Entonces yo entiendo. Yo entiendo. Que se lo hayan quitado. Le han puesto cuchillas. Por cierto. No juego con cuchillas. No me acuerdo. Y. Y el de arriba. Tiene la regla de. Oye. Contra. Cabería monstruosa. Ya nunca. Nunca vas a engancharle. O casi nunca vas a engancharle. Y con bestias. Haciendo seridas. Cargales. Por 90 puntos. A cambio de que te ha dado Tozudo. Le han bajado 10 puntos. Está muy bien. Salva 3. Estío. Está muy bien. Está muy bien. Una para apoyar por ejemplo. La guardia del mar al lado. Va muy bien. Lo cubres un poquito. Para que no te lo enseñen. Que te disparen. Y va muy 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 bien. Me gusta. Me gusta. El siguiente. Estoy gratamente sorprendido. Porque. El carro de halcones. Hace que. Tiene disparo rápido. Ojo. Y como el otro. Tiene que se deforma gratuitamente. Ponen unidades de hasta 3. Y tienen un volar 9. Salvan eso sí. A 5 más. Y tienen fuerza 4. Que ponen 4 unidades. Pero. Le puedes pagar. O el arco ese. Que se lo pegaba un tiro. O lo que a mí me encanta. Un mini lanzabilotes. De múltiples disparos 5. Por ejemplo. Hace el 1. Que es como lanzabilotes. Que es como un voley gun. Por lo tanto. No tiene múltiples. No tiene múltiples. No tiene rápido. O sea. Vas a 4. Y pones 3. 3. 3. A 195 puntos. Vuelas. Y pegas 15 tiros de fuerza. De fuerza 3. Fuera del pene. Eso está. Muy. 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 Muy bien. Que se ponen tontos. Te cargo. Que te hago 3 dados. 6 impactos. Está muy bien. Me encantan. Y lo siguiente que voy a hacer es probarlos. He probado sin ellos. He probado dos torres de neones. No me ha convencido demasiado por el estilo de juego que tienen ahora. O creo que tienen los. Los altos. Y ahora voy a jugar con esos 3. Me parecen muy. Muy buenos. La pones 3. O un flanquito. Vuelan. Se puede esconder. Pueden ver como está la cosa. Salen. Amenazan. Te disparan a saco. Con la guardia armada. Podéis concentrar muchos tiros. Y apoyar un lanzavirotes en tu magia. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Por si hay todo. Tocional y chucherías. Pero yo creo que los 3. Un poquito a pelo. Para que hagan los. La salva. Está muy bien. Gran logro. Grandísimo logro. Hacer que una miniatura que nunca la he visto en mesa. Sea jugable. Sí señor. Igual que leones. Yo os digo que caca. Esto está genial. El lanzavirotes vale 75 puntos. Tiene la opción de. Esto. Yo entiendo que es por dar opciones. Pero yo no lo entiendo. Es decir. Yo en mi vida voy a pagar un lanzavirotes por dos heridas. Para tirar un tiro simple. Que soy un goblín o qué. Una mierda. O sea. Yo siempre voy a querer tirar múltiple. Y. Depende que la opción de tirar simple. Pero voy a pagar porque casi siempre. O siempre voy a tirar múltiple. Pero bueno. Te da la opción de que. Mira. No tienes puntos. Y quieres amenazar. Pues poner un lanzavirotes ahí. Y bueno. Pues normalmente es simple. Y le pagues la seguridad para que sea múltiple. En la que le pasa a ser especial. Y. Bueno. Voy a empezar con las singulares. Que las singulares voy a darle el mayor cry. Os pensáis que no es el mayor cry. Voy a hacer el mayor cry. Y luego voy a empezar a comentar lo que se importa. Eh. Los caballeros. O sea. Yo cuando llegué a este punto. Leí. Caballeros del dragón. Vi 180 puntos. Y ya pensé. Me han puesto como golems. Me han puesto. Me han puesto mini caballeros del dragón. Estoy ahí con los pezones tiesos. Y veo. Heridas una. 280 puntos. 36 puntos por esta mierda. Es un dragón. Príncipe dragonero. Igual. Igual. Igual de octava. Con fuerza 4. Con la subida de puntos que vale. 36 puntos. Un gelidero vale 26 puntos. 10 puntos menos. Es especial. Te repite unos. Tiene R4. Dos golpes en la abajo. Es estúpido. Tiene el mismo puto perfil. Vas a fallar. No me ves. Alguna vez. Con el porta pegacero al lado. No pues. Soberana mierda. Soberana mierda. O sea. No tengo ninguno para fundirlo al metal. Pero. Bueno. Que la mení bola. Pero soberana mierda. Soberana mierda. No voy a comentar nada más. Es que además pensé. Bueno. A lo mejor salvar a unos. Que se yo. No. Es que tiene especial de 6. Uhhh. 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 Que poder. Un gelidero. No voy a decir más. Un gelidero vale 26 puntos. Y un clunos también. No sé si vale 26. Pero vale por el de esto. Está en especial. 36 puntos. O sea. Espero que sea un error. Un error. Un error. Tipográfico. Y sea. Y sea un 26. Que a 26. Me parece que es un regalo. O sea. A 30 puntos. Me parece que es tan bien. En especial. Entonces pone 5. 150 puntos. Por 10 golpes de fuerza 6. Duele. Le pone más chiquilla. 160 puntos. Pero tiene R3. Y caen con mirar los mal. Te va a mirar mal. Y mueren. ¿Sabes? No. No sirve para nada más. No sé. No sé si a alguien le pareciera. ¿A alguien le pareciera buenos antes? ¿Alguien? Alguna vez lo puso una octava. Yo que era imbécil. Yo. Yo he llegado a jugar en torneos con 5. Príncipe dragón. Con llama. Y pues mira. Me apetece. Tirar 200 puntos. Y la mayoría de veces morían. O se quedaban en un flanco. Mataban 3 y los escondían. Para eso es para la única mierda que me ha servido siempre el 5. Príncipe dragón. Y antes era una mierda. Y no sé. No sé. No. Es soltar bilis. No voy a decir nada más. Mierda. Basura. Al armario. Los pollos. Los pollos. Los pollos valen 160 puntos el de fuego. Y 200 puntos el de hielo. Le han capado fuerza. Bueno. Han capado el fénix de hielo. Vale 200 puntos. Tiene 5 golpes. Y le hazgo 8. H a 5. Mueven 8. Tiene especial de 5. Armadura de 5 es el de hielo. Igual. No tiene ya los dos víctimas de la magia. Le quita menos 1 fuerza. Menos 3. A su iniciativa. En contacto a pera con pera. Iniciativa 3. Me ha subido un punto. No. Tenía ni iniciativa 3. Me parece que es un monstruo mediocre. Que. Bueno. Mediocre en cuanto a nivel de poder. Vale. No porque sea una puta basura. Está bien. Es un buen bicho. Vale. Es un buen bicho que sirve para matar infantería. Como la hidra. Pero la hidra lo hace mejor. Pero no vuela. Sí. Lo entiendo. Entiendo. Porque la hidra no vuela. Pero regenera. Y tiene aliento. Pero no vuela. Lo entiendo. Lo entiendo. Sigo prefiriendo una hidra. Sí. Indescriptiblemente sí. Además le puedes pagar una mierda que le da más 1 a toda la mierda. Pero el pollo vuela. Entonces no está por debajo. De hecho en un pique gana el cénix de hielo. Porque le quita menos 1 a. Pero el milenario lo da fuck en un minuto. Metesos en la cabeza. El pollo de hielo yo no sirve para petar apoyos o unidades gordas o unidades gordas. Unidades que tengan más de fuerza 5. O sea con fuerza 5 ya te llenen a 5 más. Yo hasta con mucha fuerza 4. Yo le cargaría enanos por ejemplo con escudo. No le cargaría nunca enanos con armados malos. Los martes me lo explotan. Me hacen mucho camino. Me los explotan. El pollo va bien para petar. Para pisar. Y para atacar a infantería. Picar a infantería que no tenga una pegada muy grande. Básicamente funciona así. Una guardia al fénix. Y le puedes entrar bien. Porque te llenen mal. Porque mi mierda. Básicamente para eso es lo que sirve. Es un buen apoyo. Es un buen apoyo. Por mucho que haga un cry. Por mucho que diga que la hiela me parece mejor. Porque básicamente me parece mucho mejor. El otro vuela. Se puede esconder. Pero regenera el filtro más. Recuerda que el tontito este el fénix recibe más heridas a base de cañones. ¿Por qué eso? Porque vuela. Entonces. Bueno. Tiene la aura y tiene la especial. Y la especial pues siempre está bien. Pero con la regeneración también. Básicamente es un buen mucho. Apoyo. Recuerden. Apoyo. No te va a levantar ya un combate solo. Ni se va a trabar. El solo contra un troncho de. No sé. De tíos con fuerza 6. Y a pisando los va a matar todos. No va a funcionar así. ¿Vale? De hecho. Hoy. Han muerto en turno 1. Han sido 10 forestales. 5 venenos. Y al pollo. Nada. Pues para casa. Para casa. Bueno. Han sido 20 tiros. Total. El pollo de fuego. Está igual que antes. Algo que tiene un punto de salida. Tiene lo de cuando pasar por encima por cada fila. Sube un impacto. Y ahora. Su tabla de. De su militar está mejor. Si tienes un tío dentro. Somos uno. Con uno explota. Con dos. Tres. Más o menos. Al principio. O sea. A la fase de sus fases. Creo que puede mover. Porque entra en su fase. Renace. Entonces. Yo creo que puede mover. Si no puede aparecer. Si no puede salir ahí. O a tres UM. Explota. Puedes el marcador. Pones una infantil ya pocha delante. No puede aparecer. Ni quedarse a un UM. Explota. Quita el marcador. ¿Vale? Pero ya ha resucitado por el silbano. Podría cubrirse. También. Me parece bueno. Siempre cuando tenga un tío encima. A pelo. Pese a que 160 puntos. No es caro. Su mayor virtud. Es que sume un más uno. Ni que sea por esta arriba. Prefiero que sume más uno arriba. A resucitar. Que no que sumamos uno especial. Vamos. Bajo mi punto de vista. No está mal. Para ir solo no. Pero es baratito. También se podría ver. A ver si entra. A ver si entra. Si entra solo. Pero bueno. A mi sabe que a priori. No me llevaba. Y bueno. Vamos a las. A las. A las hermanas. Las hermanas también. Valen 15 puntos por miniatura. Tienen atributo de forestal. H5. H5. Atributo también común sombrío. Tienen armadura ligera. Llevan arcos. Y las flechas. Arco normal. Arco largo. Tienen supernatural reflexo. Toda la mierda. Aquí es importante que le paguemos una. Una fuerza de un héroe. Para básicamente tener. Disparos rápido. Y que además disparos múltiples por 3. Cosa que está muy bien. Pueden tomar lanzas. Cosa que no lo haría. Porque si te llegan a matar con el cuerpo. Es que. Pues. Ha sido culpa tuya. Jódete. Hablo hecho mejor antes. Y le puedes pagar hostilador. Que eso está muy bien. Pero vale. 3 puntos por mini tío. 3 puntos por. 18 puntos tío. Vale casi un Q1 forestal tío. Aun así. Como son buenas. Lo puede. Lo puede valer. Yo. Yo. Voy a probar a ver cuánto hagan una de. Una de hermanas. Tal vez de 10. Con la otra. Y a ver qué tal me va. Pero bueno. Me parece un. Me parecen buenas las hermanas. No sé si reentrará a pelo. Y en pequeñas habilidades. O si reentrará con. Con hostigándonos un poquito más adelante. Pero me parecen buenas las hermanas. Las flechas están muy bien. Bueno. Pasamos rápidamente un repaso a los monstruos. El caballo elfico es igual de inútil que antes. Algo que puede tomar el. Bueno el muti no. Está bien. Que tiene que activa 4. Puede tomar. Armadura natural. Como guarda. El caballo. El carro normal. Uy. Me he equivocado. El caballo de. El caballo de chapa 4. El caballo de chapa 4. Ojo. Ojo. Pues está mucho mejor. El carro de. El carro de. De. De tiranop. Chapa 4. Ojito. Ojito. Está mejor. Que más. El carro de leones chapa 13. Lo que he dicho antes. El carro. El carro de halcón es igual. El águila sigue igual. El grifo. Le puedes pagar mejoras. Como poder del pene. Carga. Devastadora. Que es más uno a la fuerza. Y. Supernatural. Reflexes. Yo le pagaría las 3. O sea. Yo voy encima del tripado las 3. Y vale. 150 puntos. 4 golpes. Que acaban pegando de fuerza 6. De fuerza 6. Con un más uno. Con un hecha 5. Y dentro del pene. Eso. Eso escuete mucho. A mi me gusta mucho. El grifo. Es una buena. Es una buena baza. Basta ver. Como sería más óptimo. Si es en príncipe. O en noble. Pero. Es una opción. Es una opción. Que como apoyo está muy bien. Lo he dicho. Basta ver si el pollo de hielo. No se solapa un poco. No hace. No más o menos compensa. Poner un pollo de hielo. Porque es especial. Y es más autónomo. Habría que verlo. Vale. Habría que verlo. El pollo de fuego. Como ya os he comentado. 4 o 5. Sale igual. Si lo he hecho. Puede morir. Lo he dicho. Por cierto. Sale con todas las heridas. Porque no puede nada. De que recuperen 3. Es blu. Lo vuelves a colocar. Por tanto entiendo. Que se va a colocar. Con todas las heridas intactas. Y se va feliz. Está el pequeño. Que básicamente vuela 8. Por cierto. El pollo de fuego. Yo creo que. Debería volar 10. O 9. Porque con 16. Cuesta mucho quemar. O sea. No puedes quemar. Tampoco puedes cargar. Porque está lejos. Yo creo que. Estaría bien. No digo que. No digo que esté mal. Digo que estaría mejor. Que tuviera más movimiento de volar. Pero bueno. Eso es mi opinión. A lo mejor. Con más partida rectifico. Yo creo que ya está bien. Pero de momento. Es la sensación que me da. El dragón pequeñito. Es como un fénix de fuego. Pero de 5 lías. Iniciativa 3. Un punto de iniciativa. Pero tiene un golpe más. Y un milímetro 9. No sé bien bien por qué. Tiene además. Flamígeros y armaduras. Digamos que. El armadura 3. Es como cualquier dragón. El dragón. Chapa más a chapa. Y el otro filtra por la especial. Y que renace. Entonces pensé. Bueno. Como no voy a. Como paso de que me. De comerme. Saber ese metal. Y nada por el estilo. Pues prefiero que chapa. Es que el de 5. Por si me da un cañonazo. Porque disparo ligero. Solo tiene un silbano. Básicamente. Efectivo. Hay que referir. Y. Bueno. Y bueno. Es cierto que no tengo nada de aliento. Pero tengo las pasadas. El arma de aliento es mejor. Hace más daño. Pero las pasadas. A ciertos tropas. A ciertos ejemplos. Les duele mucho más. El dragón normal. Es. Tiene. Fuerza 6. R6. Y heridas. Iniciativa 3. Y golpe. Y lado 9. El oscuro. También tiene. Lidia de gobierno. Y creo que vale. Pienso que vale mucho más. Está bien. Es un dragón. Peñas diferencias. Yo no me voy a quejar. Porque el de los otros. Tenga ni algo 10. O no es más iniciativa. Un punto más. Un punto arriba. Pues tampoco me da ni me viene. Es decir. Yo me quejo cuando es. Obviamente. Brutalmente más bueno el verdugo. Que el león. Pero además. Le pilla la espada. Y la hace hace un 17. Le hace. La marca. La V. Del verdugo. En el pecho. Y el dragón. Chungo. Le da fuerza. 7. R7. 7 heridas. 6 ataques. Igual que antes. H a 6 por eso. No está mal. Pero huele a 7. Entonces es un poquito lento. Habría que ver. Como cuadra una lista con. Una lista con. Con Mawdra. Hay con. Con estelar. Y con el. Con el. Con el estandarte. Pero claro. Aquí se lo meto maestros. No sé. Habría que verlo. Hay que sopesarlo. Ahora que. Ahora que he acabado esto. Os daré por encima. Que es lo que. Vas a ver. Nos opina. Lo del code. Vamos a darle caña. A las conclusiones. Voy con ropa diferente. Porque. Es otro día. Y porque he grabado. 4 o 5 conclusiones. Pero. Conforme voy jugando más. Pues tengo otras ideas. Que quiero aportar. Y. Probablemente. A lo mejor. No sé. No sé. Estas las que veáis. Pero bueno. Siempre acabo diciendo. Hostia. Pues ahora que te esté a otro hipolista. Pues. Voy a aportar algo más. En conclusiones. Básicamente. El codex de los altos elfos. A las altos alturas. Que vosotros. Ya habéis. Ya habéis escuchado. Hemos hecho. Oscuros. Silvanos. Y enanos. Dentro de los tres. Creo que los silvanos. Están por encima. No muy por encima. Pero. Están mejor. Que por ejemplo. Muy seguidos. De los enanos. Y enanos y oscuros. Están a par. Son buenos codex. Y creo que altos. Están un poco por debajo. No creo que estemos. Muy por debajo. En la cima alimenticia. La cadena alimenticia. Pero. Sí que nos hace falta. Pues unos retoques. Unos retoques. Que con un par de reglas. Y un par de ajustes. Pues se hace. Que los leones sean jugables. Que los principios no les cueste. La fluidez que cuesten. Y alguna otra cosa. Pues a la hora de. De balancear. Ehm. Como todo. Ehm. Habrá cosas que gusten. Y cosas que no. Ehm. Lo más óptimo que he creado. Con autos elfos. Es una guarrada con patas. Que va con un archimago. Montado encima de un dragón. Con sombras. Con lo de que así son más. Le repites parir. Objeto demasiado bueno. Para un tío monstruo. Pero bueno. Tampoco está rotísimo. O sea. No me parece rotísimo. Me parece muy bueno. O encaja muy bien. Con el libro. Con un noble. Con un noble con la doncella. Que se aporta. Ehm. La guardia al mar. Con arcos y todo. Veinticinco. Las tres ligeras. Con arcos. Ehm. Dos de tres carros de estos de que disparan de halcones. Dos de diez sombríos. Ehm. Y. Ehm. ¿Qué más? Y. Doce hermanas me cabían. Vamos. Una guarrada increíble. Y jugo como un silbano. Soy un alto de olfón que jugo como un silbano. Y con un dragón. Con un bicho. Entonces. Eso jugando con sombras. Pues es una lista muy muy dura. De hecho le pego un veinte en turno. Un turno tres. Le pego un veinte oscuros. Y. Claro. Me da la sensación de que el silbano juega como un oscuro. El oscuro juega con bloques como un alto. Y yo juego como un silbano. Ehm. Claro. No quiero decir que no sea lo óptimo. O sea. Lo único óptimo. Pero. Me he sacado esto. Y cualquier cosa que. Diferente a esto. O sea. Diferente. Que difiera mucho. Pues es una hebrida. Lo probé con un pollo de fuego encima del dragón. Que dije que es muy bueno. Que me gusta bastante. Porque le hace muchas veces. Y con la guardia del fénix. Pero a la guardia del fénix le hace falta pegada. Los maestros son vulnerables. ¿Por qué? Porque la guardia del mar es muy buena. Es una gran básica. No me parece que esté infracosteada. Pero. Me parece muy 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 versátil. Por ejemplo. Los barbas. Sí que son mejores. Pero son más monotareas. Y me parece una gran básica. La cual vamos a querer usar un bloque de 25. O sea. Es increíblemente buena. Tengo parada. Tengo lanza. O sea. Cuando quiero lanza. Cuando quiero parada. Porque si ocupo un master. Cuando quiero atacar. Cuando disparo con todos. Bueno. Cuando disparo no. Porque la disparo. Solo es cuando disparas. Y no cuando aguantas disparas. En fin. Me parece una muy buena básica. Y todo va a girar un poco en torno a la unidad de guardia del mar. Las unidades de guardia del mar que queremos poner. Porque hemos puesto unidades de 25 por ejemplo. Y damos. No tocaréis en el coño. Entonces. ¿Qué pasa? Eso. Pues. Puedes jugar un poquito. Pues. Con un carro de leones. Para apoyar las cargas. Con un pollo lleno para apoyar las cargas. Y hacer un poquito una híbrida. Pero claro. Eso de jugar con un troncho de yelmos. O con. O con. Por ejemplo. Un troncho de leones. Que los. No. No. No creo que. No creo que. Que van a haber luz. Hasta que los cambien. Hace que nuestro estilo de juego haya cambiado. Eh. La ineficiencia del pollo. Con tener fuerzas 6. Y petarse cosas grandes. Ha bajado. Bueno. Ha bajado. No ha cambiado radicalmente. Por lo tanto. Un príncipe en este larme. Parece caro. Igual que antes. Pero antes tenemos más cosas que amenazar. A nada. Solo está eso. Que amenaza a chapa. O a cosas con. A cosas locas. Que no viene cosas muy locas. El milenario está. Está muy 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 loco. El. El matador está muy loco. Eh. Claro. Me veo un códex. Que. Que. Como un silba. ¿No? Te tiro muchas flechitas. Con poder del pene. Te pego flechas. Con la. Porque la de los arcos tiene flecha. Los sombrillos tienen veneno. Las hermanas te van a subir por el pene. Acabo siendo como un silba. No puedo cargar y hacerte 3 a 2 de 6. El dragón puede aportar un poco de un poco de musculo. Donde te haga falta. Pero lo veo. Cojit. Cojo. Cojo de pegada. Y eso me preocupa. Me preocupa porque. Que a mí lo que me gusta de mis altos elfos. Era jugar con mis bloques. Con mis bloques tochos. Y con mis bichos grandes. Que vuelan y son mejores que cualquier otro bicho del juego. Porque básicamente a eso se basa. Y bueno. También por otras formas. Se supone que tenemos la mejor magia. Las mejores junto a los slanes. Pero bueno. Esto es mentira. Porque sus cubros se me la tiene más larga y mejor. Eh. Quitando eso. Que es un caray ajeno. Que no viene a cuenta de nada. Y a nivel de reglas no está sostenido. Me da. O sea. Me da que pensar esto. El silbano es muy bueno. Te pega con el papi corredor. Te pega con el tío que tira flechas. Te pega. Te pega con el. Con el otro. Con el. Con el. ¿Cómo se llama? Con el. Con el hombre algo. El hombre se planta delante de enanos. Me gana. Pero me aguanta todos los turnos del mundo mundial. Y me voy a matando personajes. Y me voy a picando heridas. Y eso. Pues solo vale 300 puntos. Va pata. Y claro. Como se le va en el contexto. Tú. 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 Tienes que ir a por él. Y no tiene la necesidad de ir a por ti. Por lo tanto. Tener un bicho ahí está muy bien. Igual que la lista que he mencionado. De la hora está muy bien. Porque. Lo puedes esconder hasta que venga a un sitio. Y apartes por ahí. A molestar. A presionar donde haga falta. Que por lo tanto. Lo juegas con sombras. Y con el. Identificativo. Vas moviéndote más. Le bajas a res. Hay un bicho grande. Por él tienes un pozo. Está muy bien. Todo esto. Eso. Todo esto. Hay que pensar que. Que bueno. Nos hace falta recuperar un poquito. Este. Esta. Esta personalidad. Por así decirla. Puede ser que haya gente. Que en los sonos. No es para que están tan mal. Pero cuando te pones a hacer medias. No. No salen mucho las medias. Habría que ver. Como están en mesa. De momento. No he probado. He probado guardia del fénix. Como ya dije. Me parece competente. Me parece que. Aguanta. De sus cosillas. Pega con una fila extra. No pega nada. Al otro mundo. Pero bueno. Pega lo suficientemente bien. Como para. Para que. Bueno. Para que la tengas en cuenta. Y necesitaría un personaje pegón. Pero claro. No puedes meter un personaje pegón. De la guardia del fénix. Con la marca de rugido de Asuria. Porque no pega demasiado. Porque un ataque menos. No vas a meter un príncipe a pata. Ahí. A sola. Con la chorra al aire. Con espada gigante. O alguna cosa así. Porque. Podrían meterlo con destructor. Pero se quedaban muchos puntos. De hecho. Lo probé. Lo probé. Lo jugué. Me fue bien contra oscuros. Porque tenía más disparo que él. Tenían los tres carros igual. Y jugaba la híbrida. Contra Siganos por ejemplo. Jugué con mis santos. Y perdí. No perdí de mucho. Porque consigo remontarlo. Y porque el pollo. El pollo de fuego. Renació como cuatro putas veces. Pero bueno. Renaces al final. En tu fase de. Su fase de movimientos. Cuando de carga de carga. Me monté un disparo. Me lo petó. Y su fase de movimientos. Se levantó. Y al final del turno. Y bueno. Fue muriendo. Y al final del turno. Pues volvía a hacer. Eso. Eso es muy bueno. El pollo. El pollo de fuego está muy bien. El problema está que por ejemplo. Te vale cuatrocientos puntos. Pagar dos. Dos pollos de. O sea. Un pollo de hielo. En héroe. Junto con un ungido. De héroe. Entonces. Casi que te pones dos fénix. Que son mejores. ¿Sabes? Pero no es el tipo de cosas. Que te hacen. Pues esto no. Esto no. Esto está bien. Pero para jugar esto. Necesitas jugar esto de aquí. O una pegada de aquí. Por ejemplo. ¿Quieres jugar. La guardia del fénix? Vale. Pues el porta debería ir ahí. Porque le da holy attacks. Ya. Pero le da holy attacks. Pero no pega con una gran fuerza. Porque le toca pagarle el instructor. Vale. Pero. Aún así. Tampoco es que sea la caña de España. Vale. Pues esto con un saber acorde con. Que me bufe la unidad. Vale. Pues si esa unidad. Necesita que el resto gire. El resto gire. No tiene que ser autosuficiente. O tienes que pegar tiros suficientes. Como para obligarla a venir. Porque si no lo haces. Bueno. Pues ni no lo haces a unidad. Y me da igual. Esto. Lo digo un poquito como reflexión. Es decir. No sé si me han quedado las conclusiones más claras. Más claras o menos claras. De las cinco que he grabado. Pero. Bueno. Es algo que quería compartir. Es decir. A mí me gustan mucho los altos elfos. Y. Cuando hago listas. Veo que estoy. Pese a que tengo más opciones. No encuentro un cuerpo. Que me acabe de gustar. Vale. Vale. Justo me acaba de saltar el móvil. A ver. Ahora. No encuentro un cuerpo que me acabe de gustar. O lo que diga. Es que esto. Bueno. Sé que la guardia del fénix. Yo me quedo con la guardia del fénix. Me quedo con el. Con los. Con los carros de estos. Que los carros que vuelan. Que me parecen muy buenos. Bueno. Cualquier carro en general. Me parece bueno. Por eso. Currijo. Que me equivoqué. Cuando leí el carro de. El carro de tiranocte. Tiene armadura de cincos. Pero si le habas montado a un personaje. Tiene armadura de cuatro. Entonces. Cuando estaba bajando. Lo volví a leer. Y no le paséis tan mal por eso. Entonces. Eso. Nos hace falta un pequeño bufo. Un pequeño bufo. En cuanto a reglas. Y bueno. Con los drones jugables. Y con los príncipes. También jugables. O sea. Aquí son singular. Que. Que peguen. Muchísimo más. Que un sangriento vale. Un sangriento vale. Como ocho puntos. Se folla. El triple. De príncipes. Y. Dios. Y es que. Con el nuevo. No se pone lo en silencio. A ver. Ahora. Ya está. ¿Qué pasa? Eso. Yo creo que es fácilmente sustanable. Alta magia. Ya la describiremos. Cuando vayamos allí. Pero. Me sirve en un ñordo. Porque. La verdad. Al saber. Ahora. Es que. Puedes tener escudo. Pero solo es apilable. A una vez. Uno por unidad. O sea. Me parece bien. Que si hubieras. Diez heridas. Por ejemplo. De algo múltiple. Quitaras diez contadores. Y no un contador. Porque sea. Muy guarro. Pero. O sea. No cuelas tantos hechizos por turno. O sea. No cuelas cuatro hechizos por turno. Si colaras cuatro hechizos por turno. Pues bueno. Entiendo que. Oye. Eso puedes apilarlo hasta un número de veces. O capalo. Que se puede apilar hasta tres. Bueno. Vale. Puedo entenderlo. Entonces. No es un saber que me guste demasiado. Pese a que. Más o menos. Tengo los mismos hechizos. Y. Claro. Es nuestra magia identificativa. La magia oscura. Es muy buena. Es muy buena. Y nada. Son estas cosas. Y claro. A lo mejor. Si lo ves aislado. Y dices que. Bueno. Dentro le cabe. Todo está más o menos equilibrado. Pues sí. Eso está bien. Esto no está bien. Quitando los leones. Alguna tontería. Pues que. Siempre pasa. Oye. Esto. Hace falta hacer el retoque. Puede parecer que dentro le cabe. Pues no hay nada. Fuera de lo. Del over. O no hay una. Evidencia clara. Que esto está más. Esto es más bueno que lo otro. Pero. Cuando lo comparo con el resto de codex. Me veo por debajo. Puede ser que. Puede ser que sea sensación mía. Cuando pueda. Y subiremos un reporte de batalla. Probablemente el reporte que subiremos. Será el de la guarrada esta. Con. 18.000 tipos de arqueros. Para que veáis que. Eso es muy duro. Al menos me parece muy duro. Pero bueno. Veremos si. Puede ser sacando más cosas. Los maestros. En cuanto lo saca del pintado. Los probaré. Que a mí. Ya dije sobre papel. Me parecen bien. Veremos a ver si. Puedo hacer que. Que el cibano reina el castigo. Recordemos que. Aunque cubra con unidad por delante. Los cibanos. Lo ignoran. Y si tienen arcos. Hacen el disparo hacia arriba. También lo ignoran. Y con flechas. Los. Los. Los maestros. Los maestros caen. Os las aseguro. Con flechas caen. También os digo que. Los surqueros están muy bien. Hoy yo juego contra ellos. Y. Y la verdad que me gustan bastante. Bueno. Nos vemos en el siguiente video informe. Que. No sé si será uno de novena ya. O sea. Un video informe de batalla. O será otro review. Porque como tenemos que hacerlo todo. Pues aún tenemos curro. Nos vemos chicos.